¡Buenos días! Yo soy la doctora Eliana Gil y soy fundadora y co-directora del Instituto Gil de Recuperación de Trauma y Educación que queda en Arlington, Virginia. Yo estoy tomando un segundito aquí para mandarles un saludo personal porque estamos celebrando la Semana Internacional de la Terapia de Júdica o la Terapia de Juego. Y yo quería nomás tomar unos momentitos y decirles que para mí el juego de niños es cosa seria, es una oportunidad de expresarse, de comunicar lo que están sintiendo adentro. Yo quería confiar con ustedes una historia personal y eso que cuando yo venía a los Estados Unidos de niña siempre era viaje de ida y de venida y tenía que siempre despedirme de mi abuelita, Teresa. Y me da una pena profunda dejarla. No veía el día de regresar y es una pérdida. Y también cuando llegaba a los Estados Unidos yo no sabía el idioma, entonces era muy difícil estar en un colegio y no entender bien las lecciones, no poder comunicarme con y hacer amistades. Entonces fue un periodo muy difícil y encima de todo esto mis padres se divorciaron, así que mi papá se quedó por el Ecuador, mi mamá estaba aquí en los Estados Unidos. Y todo eso fue muy difícil para mí. Yo era una niña chiquita, no entendía bien lo que estaba pasando. Entonces yo mucho lo que hacía era jugar y tenía unos juegos muy interesantes y, por ejemplo, siempre en mi imaginación yo me traía a mi abuelita conmigo en mi maleta. Entonces comencé a hacer unos juegos en las casitas que tienen los niños para jugar y ahí siempre yo estaba dormida, pero mi abuelita estaba debajo de la cama porque se había escondido en mi maleta y se había venido como secreto conmigo. Y también hacía muchos otros tipos de juegos, por ejemplo, a veces pensando en mis padres, los metía en la misma cama y los cubría y los cubría con bastantes cosas para que no se puedan separar. Entonces el juego para mí en verdad fue muy útil y hasta cuando habían terremotos, yo me acuerdo que después del terremoto yo cogía las cartas de los naipes de juego y hacía estas casitas y las destrozaba y después las volvía a hacer. Y todo eso ayuda, ¿no? Ayuda a lidiar con muchos sentimientos que son difíciles, a expresarse. Y yo cuando jugaba con mis muñecas y las hacía dormir y tenía esta muñeca que era mi papá y todo eso, yo me sentía que con ellos me podía enfrentar todos los sentimientos que tenía. Entonces, como les explico, para mí el juego siempre fue una cosa muy útil. Yo no sé qué hubiera hecho si no podría jugar y eso es lo bueno porque casi todo el mundo puede jugar. Yo creo que hasta nosotros consideramos a veces que el juego es solo para niños, pero yo hago mucho terapia de juego con familias también. Y los adultos a veces se sienten un poquito raro o dicen, bueno, me imagino que usted lo que quiere es que juegue el niño, no yo, porque yo ya soy, ya eso pasó. Pero a veces cuando pueden comenzar a jugar se dan cuenta que en verdad esto me ayuda a mí también. Y es cosa que a veces trae de muy del inconsciente cosas que se pueden expresar y después de que están acá afuera ya expresados, entonces la persona puede mirar y reflexionar. Así que yo espero que tal vez ya conozcan mucho la terapia de juego, pero si no, en esta semana sería ideal ir a buscar un libro, ir a un taller, porque en verdad es una terapia del alma, del corazón y yo confío mucho en eso. Así que que pasen muy bonito esta semana y si tienen alguna oportunidad de hacer algo con el juego, háganlo. Ok, muchas gracias. Chao.